Cada año, casi 6 millones de personas son víctimas de la trata a nivel mundial. El 90% son niñas, jóvenes y adolescentes explotadas sexualmente. La trata de personas es la captación, transporte y traslado de personas con fines de explotación. Las víctimas son engañadas, privadas de su libertad, dignidad e identidad. En Argentina se sancionó la ley 26.364 que tiene como objetivo prevenir y sancionar a los que cometiesen el delito y asistir a las víctimas de la trata. Según un informe de los Estados Unidos, Argentina se encuentra en segundo lugar en cuanto a origen, tránsito y destino de las víctimas. A pesar del aumento de las denuncias, aún siguen muchas jóvenes desaparecidas. Familiares y amigos de las jóvenes desaparecidas impulsan campañas de concientización e inclusive han fundado organizaciones que brindan información como también asisten a cientos de víctimas de la trata. Con la atención que teníamos empezamos a pensar cómo trasladarle toda esta necesidad de comunicación que teníamos y bronca y angustia que nos producían al resto de la sociedad. Gracias a ustedes quisimos hacer una campaña que no solo denunciara y sensibilizara a la gente con el tema, sino que también pudiéramos ver qué discurso se podría construir colectivamente acerca de esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!